La Policía Regional entregó un balance positivo de los operativos de control realizados durante este fin de semana, en donde con la articulación de varias instituciones de la ciudad se logró la captura de 11 personas mediante actividades de registro y allanamiento. Un balance positivo deja las actividades desplegadas en articulación con las autoridades locales, fuerzas militares, organismos de socorro y el apoyo de los gestores de convivencia de la Estrategia de Entornos Seguros, que nos permitió garantizar un verdadero fin de semana de amor y amistad en el Magdalena Medio. Es así que, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, realizamos 12 diligencias de registro y allanamiento, en las que fueron capturadas 11 personas dedicadas al tráfico de estupefacientes en el distrito de Barranca Bermeja y el sur de Bolívar. Dentro de los operativos se incautaron estupefacientes y elementos que habían sido reportados como En los operativos fueron incautadas 1.165 dosis de estupefacientes, entre marihuana, base de cocaína y bazuco. Asimismo, la recuperación de dos motocicletas hurtadas. Gracias a la acción oportuna de nuestras unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y al buen comportamiento de los ciudadanos, logramos la prevención y disminución en las riñas y lesiones personales. Asimismo, no se presentaron homicidios, contribuyendo de esta forma a garantizar la convivencia y seguridad ciudadana. Con este operativo se redujeron los índices de hurto y homicidio en la ciudad durante este fin de semana. La Policía invita a la comunidad a denunciar delitos a través de sus líneas de comunicación.